Bien, a esta hora de inmediato nos trasladamos a la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Se genera importante información. Adelante. Como podemos apreciar en estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, y la ministra del Poder Popular para la Mujer, Caril Berto, y la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, están haciendo acto de presencia en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. El objetivo, dar importantes informaciones acerca del avance del sistema de protección social de la revolución bolivariana, que hoy en día ha dado resultados importantes. En estos momentos el primer mandatario nacional comparte con algunas de las féminas venezolanas que están registradas en el Sistema Nacional de Parto Humanizado. Una propuesta e iniciativa nacida del primer mandatario nacional en el mes de junio del 2017, y de la cual hasta este momento podemos decir se han obtenido resultados importantes. Unas 460 mil parturientas en todo el territorio nacional hoy están registradas y forman parte también del Sistema Carnet de la Patria y Sistema QR, que es tecnología de punta por medio de la cual hoy todos los venezolanos y venezolanas están incluidos en uno de los sistemas sociales más novedosos e importantes de América Latina y el Caribe. En estos momentos el primer mandatario nacional continúa compartiendo con algunas de las mujeres que están registradas en el Plan Nacional de Parto Humanizado, como ya lo hemos dicho, una de las propuestas que ha emanado del jefe de Estado. Estas féminas están hoy en día también registradas a través del Sistema Carnet de la Patria. Todas sus garantías sociales están allí complementadas, incluso a través del Sistema de Bonos, que se ha venido instaurando a través de este sistema en el último año. Esto sobre todo para contrarrestar los embates de la guerra económica. Continúa el jefe de Estado, compañera primera combatiente, conversando con algunos de los representantes de este importante plan, como ya se conoce el Plan de Parto Humanizado, y que tuvo un carácter sustancial en el segundo congreso de las mujeres venezolanas, que dio debates intensos acerca de las reformas que hay que hacer en relación a brindar más protección a las féminas. Y entre los puntos a destacar estuvo el de darle más preponderancia al Plan Nacional de Parto Humanizado. Continúa el jefe de Estado en estos momentos haciendo su entrada, ya lo hemos dicho, el día de hoy se va a dar este importante acto de avance en el Sistema de Protección Social de la Revolución Bolivariana, y donde el carnet de la patria tiene un punto preponderante, son más de 16 millones de carnetizados y carnetizadas en todo el territorio nacional, que hoy están protegidos a través de este sistema y sus variables, que son las diferentes grandes misiones y pequeñas misiones. Como podemos destacar, la misión Barrio Adentro, la misión Madres del Barrio, la misión José Gregorio Hernández, y con la cual se le brinda protección a más de un millón y medio de venezolanos y venezolanas que se encuentran en situación de discapacidad. De igual manera, otro de los puntos importantes que hoy forman parte de un logro sustancial, el logro visible, tiene que ver con el área relacionada a la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión Vivienda Venezuela, que es uno de los baluartas de la Revolución Bolivariana, donde se le han otorgado un número importante de vivienda a millones de venezolanos y venezolanas, que en una época no tuvieron la oportunidad simplemente por el tema de la exclusión. Otro de los puntos sustanciales es en relación a lo que es brindarle hoy a toda la patria una máxima protección social que está instaurada, como ya lo hemos dicho, a través del carnet de la patria. Otro de los temas importantes es en relación a la gran misión Hogares de la Patria, que ha alcanzado el número total de 6 millones de hogares que hoy gozan de este beneficio. Y cuando analizamos el contexto, todos van concatenados al carnet de la patria, un sistema filiatorio de identificación por medio del cual se le brinda aprecio a toda la venezolana. Hoy son todas las regiones, mi pueblo de Venezuela, y te da la bienvenida a toda la patria buena. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi padre querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Bolivar no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos y así lo dice la historia. Bolivar no está muerto, siempre está en nuestra memoria, por eso lo recordamos y así lo dice la historia. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Bolivita, Bolivita, ay, qué bella Venezuela, porque es tan penetolana, de la tierra verdadera. Bolivita, Bolivita, qué bella es mi Venezuela, vamos a hacer una bulla, toda fue mi Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertó mi hermano fue Simón Bolivar. Aplausos para el grupo de parranda magisterial de la zona educativa del distrito capital. Y así, alegres, somos bienvenidos a este acto que muestra los avances en el sistema de protección social de la revolución bolivariana. Daremos inicio con la participación de voceros de las misiones. Marixa Parra, del Plan Parto Humanizado. Mi nombre es Marixa Parra, pertenezco a la parroquia del Valle, cumpliendo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias, fue un placer estar aquí. Buenas tardes, un saludo revolucionario, feminista, socialista y sobre todo antiimperialista. Mi nombre es Jocelyn Parra, vengo del Estado Trujillo, represento lo que es el Gran Movimiento Eulalia Buros de Hogares de la Patria. De verdad, presidente, venimos a hacerle un pequeño balance. El balance del Gran Movimiento Eulalia Buros de Hogares de la Patria, con un colectivo nacional del movimiento Eulalia Buros en lo estadal, nacional, parroquial. Presidente, usted desde que nos llamó al Congreso el 6 de octubre, nos mandó algunas tareas, tareas definidas, tareas que tenemos ya organizadas un plan de trabajo. La principal tarea, la organización de nuestro comité por el movimiento Eulalia Buros. La segunda tarea, la motivación de lo que es la información del Gran Movimiento Eulalia Buros de la Patria. La tercera tarea, el empoderamiento de un hogar patriota, el empoderamiento que debemos de ser, de pasar de ser protegidos a protagonistas, los corredores productivos. Tenemos 56 mil comités organizados. De verdad, presidente, cuente con las mujeres, cuente con los Gran Comité de Hogares de la Patria. Aquí estamos, presidente, presentes, siempre en la batalla, siempre en la lucha. Las mujeres somos las primeras en organizarnos, las primeras en salir, las primeras, de verdad, presidente, cuente con el Gran Movimiento Hogares de la Patria, Movimiento Eulalia Buros. Y Rodrigo Rivas, del Plan Chamba Juvenil. Buenas tardes, presidente. Un saludo a todo el público presente. Rodrigo Rivas, 26 años, miembro del Plan Chamba Juvenil. Bueno, presidente, ante todo, expresar mi alegría de estar hoy día aquí, saludarle a usted y a la Venezuela que hoy nos ve. En segundo lugar, por supuesto, comentarle a usted y a la juventud del país, la importancia, ¿no?, el tino que ha tenido usted en dirigir una política como la de Chamba Juvenil. Una política, presidente, que se desprende del Carnet de la Patria. Un instrumento que usted ha puesto, ¿no?, de protección al pueblo, pero también de oportunidades. Y el Plan Chamba Juvenil se desprende de esta herramienta. A través del Carnet de la Patria, usted tiende la mano de manera directa, sin intermediarios, a la familia venezolana. Y eso nosotros somos testigos de ello. Entonces, presidente, también comentarle que el Plan Chamba Juvenil, al usted darlo, al usted liderizarlo, le está dando un mensaje a la juventud. Y el mensaje a la juventud es de que usted tiene la esperanza en nosotros. Esa esperanza de sumarnos a una Venezuela productiva. Y es bueno recordarle eso a nuestros jóvenes, el mensaje que les quiero dar, porque hay muchos jóvenes, hay muchas propagandas y matrices de opinión que se encargan de, tratan de hacer un exo de jóvenes, sobre todo jóvenes talentosos, jóvenes profesionales, jóvenes capacitados. Y el Plan Chamba Juvenil es una política que busca precisamente que el joven vea su oportunidad aquí en Venezuela. Y a través del Carnet de la Patria, usted está garantizando, además, un país de oportunidades para nosotros, la juventud. Cuente con el Plan Chamba Juvenil, con los jóvenes del Plan Chamba Juvenil, que estamos organizados también en estructuras municipales y parroquiales. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones, presidente. Palabras del ciudadano Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial de Desarrollo del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación. Un aplauso, Aristóbulo. Vale, buenas tardes, Venezuela. Quiero saludar al gran sistema de carnet de la patria a nivel nacional, hogares de la patria, chamba juvenil, parto humanizado, lactancia materna, misión José Gregorio Hernández, Movimiento Somos Venezuela, Movimiento Robert Serra. Cada misión socialista, cada gran misión socialista, tiene que tener un poderoso movimiento social, una poderosa organización a lo interno. Maritza, mi saludo, Maritza, a Jocelyn del Valle, muchacha, mujer, y a Rodrigo Andrés, Rodrigo. Cada misión socialista, un poderoso movimiento, para que el pueblo tenga el poder, para que el pueblo sea el protagonista, para que creamos conciencia. No se trata de políticas de beneficencia pública, no se trata de políticas populistas, se trata de políticas revolucionarias, porque revolucionan el alma, el ser, la conciencia del ser humano, y transforman la sociedad en sus valores. Esa es la esencia de las misiones socialistas. Ese es el secreto que no descubren en otros países. El secreto de la revolución bolivariana es que cada misión cambia la vida, cambia la conciencia, crea valores, y debemos insistir perseverantemente, una y mil veces, insistir, insistir, insistir. Cada gran misión, cada misión, Aristóbulo, debe ser un gran movimiento social, organizado, un gran poder popular. Vamos, Aristóbulo, le dejo la palabra a nuestro vicepresidente del socialismo territorial. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Un abrazo, presidente. Un abrazo, bolivariano, revolucionario a todos y a todas. Presidente, permítanos, en medio de la guerra económica, el asedio a la patria, este pueblo ha resistido. Todo el mundo se pregunta por qué el pueblo ha resistido, pero la clave de la resistencia de nuestro pueblo está en dos cosas. Lo que usted ha señalado, la organización del pueblo y el nivel de conciencia. Eso, junto a que el gobierno bolivariano, ha respondido con las políticas de protección social a nuestro pueblo. Las políticas de protección social y el nivel de organización son la clave. Por eso, en el programa de recuperación económica, de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, una de las líneas fundamentales es la línea de protección social, fortalecer las políticas de protección social. Por eso, esta reunión es extraordinaria. Permítame darle un parte, presidente. El movimiento Somos Venezuela, que ha jugado un papel importante, yo creo que se merece todo el reconocimiento. ha desarrollado dos grandes jornadas de despliegue. Primero, la jornada de carnetización... Primero, la jornada de carnetización, presidente, del carnet de la patria. Tenemos que informar que hay carnetizado 18 millones, trescientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta y seis. Y tiene catorce mil seiscientos setenta y un brigadistas. De estos están incorporados, de estos brigadistas, doscientos noventa y siete mil treinta y cuatro jóvenes voluntarios. Y consta de tres mil doscientos veintisiete equipos básicos de salud, conformado por médicos, enfermeras y promotores. En el primer despliegue se visitaron cuatro millones novecientas quince mil ochocientos veintiséis familias, presidente. Está en el desarrollo el segundo gran despliegue, donde se han visitado quince millones y quince mil ochocientas catorce familias, doscientos noventa y tres municipios, ochocientos setenta y una parroquias, y se ha atendido un millón doscientas noventa y dos mil cuatrocientas noventa familias. Pero además ha tenido la responsabilidad el Somos Venezuela de supervisar los comercios, fiscalizarlo. Y se han tocado unos quince mil cuarenta y un comercios. Jornadas del debate del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, mil setecientas veinticuatro jornadas de discusión y de debate en comunidades. Y se han captado para estudiantes de medicina integral diecinueve mil cuatrocientos veintiocho jóvenes. Y se han incorporado a un evento extraordinario que visibiliza las políticas de protección social, como es el Festival de la Cartografía Social, se han contactado nueve mil cuatrocientos sesenta y tres comunidades. Por otra parte, la Gran Misión Hogares de la Patria. La Gran Misión Hogares de la Patria tiene cincuenta y seis mil ciento setenta comités conformados. Con participación de dos millones quinientas veintisiete mil seiscientos cincuenta jefas y jefes de hogar. Con una dirección colectiva conformada, trescientas ocho. Con catorce mil sesenta y cuatro lideresas participantes. Ha tocado doscientos sesenta municipios. Con veinticuatro enlaces nacionales. Donde se han realizado doscientos treinta y cuatro jornadas médicas para entrega y distribución de métodos anticonceptivos. Se han distribuido doscientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y tres métodos anticonceptivos. Y unos cuatrocientos corredores productivos. El plan parto humanizado tiene hasta hoy diez mil doscientas cuarenta y dos promotoras. Y hemos comenzado, presidente, siguiendo su lineamiento, a conformar en cada simoncito un espacio comunitario de lactancia materna. La protección del carnet de la patria abarca hoy seis millones de hogares de la patria. José Gregorio Hernández, un millón cuatrocientos dieciséis mil ochocientos noventa y siete. Parto humanizado, cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y cinco. Lactancia materna, doscientos cuarenta y doscientos catorce mil trescientos sesenta y dos. La chamba juvenil tiene, presidente, un millón ciento cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve jóvenes. De ese millón de jóvenes, quinientos sesenta y un mil quinientos cincuenta jóvenes están estudiando. Están incorporados a distintas actividades de tipo laboral doscientos noventa mil novecientos cincuenta y seis. Y están registrados, en ese millón ciento cinco mil jóvenes, unos ciento ochenta y nueve mil ciento catorce jóvenes profesionales. Esta es, presidente, una síntesis de la estructura organizativa que ha logrado con su esfuerzo el movimiento Somos Venezuela. De manera que, felicitaciones. Muchas gracias, presidente. El carné de la patria. El carné de la patria, compañera, mamá, un saludo a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, a todo el equipo de ministras, ministros, compañeros, que están al frente de todas las misiones y grandes misiones. El carné de la patria es una bendición del cielo, que debemos cuidar y mejorar cada día. Todos los sistemas, misiones y grandes misiones que nos dejó el comandante Chávez y que hemos venido profundizando, manteniendo, ampliando. Y las misiones nuevas, como hogares de la patria, que hemos venido creando al calor de la lucha contra la guerra económica. Es muy importante todos estos datos que ha dado el compañero profesor Aristóbulo Isturi. Seguir fortaleciendo en lo concreto, compañero, con lo que yo digo permanentemente. Pensar en grande, pensar en grande, actuar en grande, para tener grandes logros. Cuando digo pensar en grande, es pensar en el pueblo, convocar al pueblo, confiar en el pueblo, organizar al pueblo, crear conciencia en todo nuestro pueblo. Pensar en grande. Cuando digo actuar en grande, es que el gobierno, Aristóbulo, ministro, ministra, debemos llegar mucho más allá de los límites donde la burocracia a veces pone la acción de gobierno. Debemos vencer la burocracia, la lentitud. Debemos ir más allá, a tocar puertas, a construir poder popular, por ejemplo, parto humanizado. Creo que es una de las misiones más bellas que hay. Porque es la misión de cuidar a la mujer, en el momento único de la gestación y el parto. Un aplauso para las mujeres. De parto humanizado. Parto humanizado es el momento más bello de la vida. La mujer, que es la única que puede dar vida, no conozco al primer hombre embarazado. Aunque hay bastante barrigón por ahí. Pero es por otra circunstancia. Solo la mujer da la vida. Eso la hace algo especial. Un ser humano especial. Parto humanizado, ministra, compañera, ministro de salud, compañero del equipo de la vicepresidencia del socialismo, ministra de comuna, camaradas, vicepresidenta, aristóbulo, vicepresidente del socialismo. Parto humanizado, tenemos que cuidarlo de manera especial. Hay que invertir todos los recursos que sean necesarios. Hay que dedicarle días, días, horas y horas en todas las semanas de estos años que están transcurriendo y de los años que están por venir. Parto humanizado debe estar en el centro del esfuerzo social, de la revolución en el plan de la patria 2025. Parto humanizado debe estar aquí, debe ser permanente. Parto humanizado debe tener el carácter de una misión socialista, la misión vida. Parto humanizado debe estar en el centro, en el corazón del esfuerzo del plan de la patria 2025 que arranca el 10 de enero que viene. 10 de enero de 2019, mujeres, las convoco a la calle a defender el plan de la patria 2025. Plan de la patria 2025. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. A la calle, a la carga, a la victoria, mujer. Ahora, nosotros tenemos 10 mil trabajadoras sociales, facilitadoras, ¿cómo las llaman? Promotoras comunales. 10 mil, ¿verdad? Y están echándole pierna y brazo y corazón. Pero todavía nos falta mucho estrecho por andar. Tenemos que estar pendientes, pues, en la visita casa por casa. Ministro de Salud, doctor Alvarado. La misión Barrio Adentro Salud es vital. Es la columna vertebral de parto humanizado. Médicos y médicas, integrales comunitarios, los médicos de familia, los médicos de comunidad y las médicas. La misión Barrio Adentro Salud, fundada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Fría. Para que ustedes vean, tenemos 10 mil 242 promotoros. Promotoras comunitarias de parto humanizado. Suena bonito. Promotoras comunales. Promotoras comunales. ¿Sí? ¿Y promotores? Son promotoras. Tenemos 124 espacios docentes. Son muy poquitos, ministra. Ministro, compañero, Aristóbulo. ¿124 espacios apenas? No, 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 no. Nosotros tenemos que llegar mínimo, así lo pongo como meta, en los próximos seis meses tenemos que llegar mínimo a mil espacios comunitarios de parto humanizado. Mil espacios como mínimo. Y doy la orden para preparar e incorporar 20 mil nuevas promotoras comunales de parto humanizado. 20 mil nuevas. Y además incorporar al sistema patria para pagarle su estipendio de manera directa, incorporarla al sistema patria a todas las promotoras de manera inmediata. Que no le falte su pago, señora vicepresidenta, ¡cúmplase! ¡Cúmplase! Y como es un trabajo tan especial, hay que buscar la forma, hay que buscar la forma de proteger a la promotora aún más. Esa tarea se la dejo a la vicepresidenta, a la ministra de la mujer y al vicepresidente del socialismo, Aristóbulo. Plan especial de preparación y protección de todas las promotoras comunales de parto humanizado. Es uno de los trabajos más hermosos, importantes del país, porque están cuidando a la mujer y trayendo la vida. Y ustedes deben ser el paso inmediato a lo que vimos cuando llegué. ¡Qué cosa tan bonita cuando llegué! Y estas muchachas con sus hijos, bailando, abrazándolos, dándole amor a sus nenés, dándole el pecho. ¡Qué bello, mira, qué bello! Esa niña vestida de amarilla, ¡qué linda! Disfrutando, mira, junto a su compañero, disfrutando del plan inmediato, de la estancia materna. Hay que pasar de parto humanizado a la estancia materna de manera automática, natural, amorosa. Miren qué belleza, abrazado con su padre, su madre, la bandera de Venezuela. Disfrutando de una siesta, esas niñas tan lindas, esa niña es del Furrial, me dijo esta mujer, del Furrial, Naguará. Mi saludo a todas las niñas y niños del país y esta hermosura. Vamos a llevar parto humanizado a nivel de misión. Vamos a incorporar 20.000 nuevas promotoras. Vamos a incorporarlas al sistema patrio para su pago. Vamos a establecer un sistema de protección social especial. Y vamos a elevar de 124 espacios docentes a 1.000 espacios docentes. Son los anuncios que hago hoy de las metas hacia adelante. Querida compañera ministra de la mujer, tiene usted el peso fundamental. Vayan adelante, es un solo equipo, tiene que ser un solo equipo, llevando adelante. Pensar en grande, cuando digo pensar en grande, es pensar en el pueblo, confiar en el pueblo, buscar al pueblo, siempre. Cuando yo he vivido los momentos más difíciles, de estos seis años, desde que nuestro comandante Chávez se agravó, desde que nuestro comandante Chávez se fue, y desde que me tocó a mí asumir las riendas de la patria, siempre, en los momentos más difíciles, le he dicho a Dios, Dios proveerá. Y me he dicho dentro de mí, hay que confiar en el pueblo. Siempre he confiado en el pueblo, y con la confianza en el pueblo, hemos salido adelante, siempre. Hay que confiar en el pueblo, ministro, ministra. Hay que creer en el pueblo. En el amor del pueblo, en la conciencia del pueblo, en la trascendencia de la historia del pueblo. Hay que creer, miren qué hermosura. Hace un año no teníamos este liderazgo que hoy tenemos. Del movimiento Somos Venezuela, de Parto Humanizado, de Eulalia Burós. Aquí miren lo que tenemos, un nuevo liderazgo, muchachas, compañeras. Tenemos un nuevo liderazgo aquí, miren en los ojos a estas mujeres. Es un nuevo liderazgo de la revolución bolivariana, el liderazgo de la base. Y el gobierno, tiene que ser el gobierno. El movimiento Eulalia Burós, es el movimiento de hogares de la patria, que fundamos aquella vez en Carabobo, 24 de junio del 2016, 17. Han ido naciendo, Aristóbulo, fíjate. Nuestro gobierno tiene que ser el gobierno del poder popular. Y ser el gobierno del poder popular, es ser el gobierno del socialismo del siglo XXI. Miren cómo van naciendo los poderosos movimientos sociales. Gran misión Hogares de la Patria, que protege a 6 millones de hogares, tiene el movimiento Eulalia Burós. El carnet de la patria, que llega a más de 18 millones de venezolanos y venezolanas, tiene el poderoso movimiento Somos Venezuela. El movimiento Chamba Juvenil, de la misión Chamba Juvenil, Robert Serra. Y así, parto humanizado, lactancia materna. Se dan cuenta cómo vamos construyendo lo nuevo. Lo nuevo tiene que ser visible. No se nos puede invisibilizar la revolución del carnet de la patria, compañera. vicepresidente ejecutiva, vicepresidente del socialismo. Tenemos que visibilizar la revolución del carnet de la patria que estamos haciendo. El carnet de la patria es la base de la igualdad social, de la solidaridad, del socialismo, de la felicidad social bolivariana, de la paz. Si hay igualdad, si hay solidaridad y si hay felicidad social, hay paz verdadera, hay paz en el hogar, en la comunidad, en la patria. Tenemos que ser visibles, todos los días, cada acción, todos los días. Por eso quiero hoy dar un pase. Atención, en los valles del Tuy, Estado Miranda, camarada. Allá se encuentra en el almacén robotizado del sistema de salud pública, la compañera, doctora, viceministra de redes de salud colectiva, Marisela Bermúdez, junto a María Pulido, directora del servicio autónomo de elaboraciones farmacéuticos, Cefar. Ellas se encuentran allá para arrancar públicamente el equipamiento de las salas de parto y maternidades del Estado Miranda y otros estados del país. Vamos a darle el pase. Doctora Marisela Bermúdez, adelante. Saludos, compañero presidente, y saludos a todos y a todas los venezolanos, las venezolanas, y especialmente al pueblo mujer, al pueblo mujer gestante, a las embarazadas de la patria. Hoy nos motiva una razón amorosa de cumplir con la tarea de seguir garantizando el derecho social fundamental a la salud del pueblo venezolano, pero especialmente ese derecho esencial universal, que es el derecho a la vida, a la vida. Y ahí están las mujeres gestantes, las embarazadas, donde tenemos que proveerles ese cuido amoroso. Hoy estamos acá acompañándole, presidenta, cumpliendo la tarea de proveer la máxima protección social al pueblo. Y el carnet de la patria como un poderosísimo instrumento para el cumplimiento de este compromiso, pero sobre todo un gran instrumento, vehículo de entrega amorosa a nuestro pueblo. Hoy acá nos encontramos en Jipana, un almacén robotizado, de los cinco almacenes robotizados distribuidos en nuestro país, construidos, creados en revolución. Estamos organizados y dando pie para entregar insumos, pero especialmente equipos médicos y mobiliario clínico para cinco maternidades del Estado Bolivariano de Miranda. Jipana es un almacén robotizado que se encuentra aquí en las cálidas tierras de Valles del Tuy. Y bueno, seguimos nosotros cumpliendo la misión de entregar equipos, insumos, materiales médicos quirúrgicos, en este caso, como le dije antes, equipos y mobiliario clínico para cinco salas de parto de hospitales del Estado Bolivariano de Miranda, así como también a las maternidades. Vamos a llevar estas entregas amorosas al eje barlobenteño, allá a la maternidad Cirila Vega en Manporal, al hospital Ernesto Regener en Río Chico, al hospital general de Higuerote, donde hay salas de parto y maternidad por sí mismo, pero también a Altos Mirandinos, allá a la maternidad de Carrizal, también creada en Revolución, y aquí mismo en Valles del Tuy, al hospital Ocio de Cuba. ¿Qué estamos entregando, pueblo? ¿Qué estamos entregando, presidente? Estamos entregando equipos, por ejemplo, monitor multiparámetro con canografía, tallímetro pediátrico, estamos entregando camas ginecológicas para estos cinco centros asistenciales que fortalecen, que fortalecen la ruta materna, la ruta materna con esa visión de cuidado amoroso que nos proveen las promotoras comunales de parto humanizado. Una estrategia amorosa, maravillosa, para que junto a nuestros equipos básicos de salud y las promotoras comunales de parto humanizado y las brigadistas y los brigadistas de Somos Venezuela podamos captar a las mujeres, a las mujeres embarazadas, para que se incorporen al sistema sanitario, a nuestros consultorios populares, para tener la atención prenatal de calidad, resolutiva, atención amorosa, y eso es un triángulo maravilloso de todo ese despliegue territorial que hay para garantizar este derecho a la atención, a la salud de nuestras mujeres embarazadas. Estamos entregando hoy, después de un amplio despliegue por el país, para estas cinco maternidades, 51 equipos de una tecnología importante, pero además hemos venido distribuyendo otros de estos equipos para fortalecer esta ruta materna en otros estados que hemos priorizado. Quisiera preguntarle a María Pulido, quien es ingeniera y trabaja como directora del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, preguntarle de qué se ha tratado la distribución, los despachos desde acá, desde Jipana, hacia otros estados para fortalecer la ruta materna. Bueno, saludo, camarada presidente, Nicolás Maduro, en nombre de todos los trabajadores del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, abrimos estos espacios, unos espacios hechos en revolución, unos espacios soñados por el comandante Chávez, que vio en la distribución de medicamentos e insumos una condición estratégica para poder garantizarle a nuestro pueblo que realmente el medicamento y ese equipo y ese insumo llegue a nuestros hospitales, a nuestra re hospitalaria, a nuestros CDI, a nuestros consultorios populares. Efectivamente, como lo indicaba la viceministra doctora Marisela, nosotros hemos emprendido, liderizados por nuestro compañero, el doctor Carlos Alvarado y todo su equipo de trabajo y fortaleciendo, pues, como punta de lanza la política social de la revolución bolivariana, el despacho a aproximadamente 10 estados del país, donde no solamente hoy estamos entregando 51 equipos que se lo manifestaba la viceministra, sino que también hemos adelantado ya algunos envíos a 10 estados donde hemos entregado 337 equipos para fortalecer la ruta materna. Lo que queremos es que cuando nuestras gestantes lleguen a ese hospital sean recibidas, sean atendidas con calidad humana y que no les falte nada para poder recibir la atención que necesiten. Muy bien, señor presidente, ¿tiene alguna pregunta para hacernos? Bueno, me parece muy bien. La ruta materna se llama, ¿verdad? Yo encargo a la vicepresidenta ejecutiva y al ministro de salud, doctor Alvarado, que me hagan un plan especial para invertir los recursos en Bolívares y en Petro todo lo que haga falta para nosotros acondicionar plenamente la ruta materna en todos los hospitales y salas de parto del país, plenamente, es vital, es un punto clave, doctor Alvarado. Dentro de los objetivos del plan 2030 de Naciones Unidas, pido apoyo al PNUD, pido apoyo al sistema de Naciones Unidas porque ustedes saben que el imperialismo norteamericano, el gobierno imperialista de Estados Unidos nos tiene perseguidos y bloqueados y yo quiero comprar algún equipo especial para proteger a las mujeres embarazadas en el mundo y el gobierno de Estados Unidos nos persigue y nos impide o lo retarda. Gracias a qué? A la campañita de bandidos como Julio Borges que se la pasan por el mundo mal hablando de Venezuela y buscando sanciones y daños contra nuestro país. La gente debe saberlo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad y el carné de la patria sigan adelante en su ritmo de beneficio y protección para el pueblo pero hagan lo que hagan ellos yo les digo a ustedes mujeres compatriotas queridos compañeros les digo a la vicepresidenta que sabe muy bien de estos temas muy bien está muy bien informada de estos temas les digo al ministro de salud hagan lo que hagan no han podido ni podrán con nosotros jamás never in the line jamás de los jamases yo quiero un plan de inversión en Bolívar en Petro cuántas camas cuántos equipos de la ruta que llama esta mujer la ruta materna la ruta maternal la ruta del parto ir perfeccionando también quiero anunciar que a partir de este viernes 16 de noviembre sábado 17 de noviembre y domingo 18 de noviembre el movimiento Somos Venezuela y la misión Barrio Adentro va a una visita casa por casa a nivel nacional para captar a las mujeres embarazadas que aún no están incorporadas en parto humanizado atención mujeres embarazadas atención porque fíjense yo tuve un acto recientemente y había dos mujeres embarazadas y a las dos le pregunté y tú estás protegida por parto humanizado y las dos me dijeron que no y yo dije no puede ser se dan cuenta que falta trabajo por hacer más de 400 mil mujeres estamos protegiendo a través del carnet de la patria y el bono de mujer de parto humanizado pero hay que ir más allá así que el próximo viernes 16 sábado 17 y domingo 18 el movimiento Somos Venezuela se va a la calle casa por casa con barrio adentro y los ministros y ministras al frente parto humanizado sigamos avanzando muchas gracias compañera no sé si tienen un saludo final en esta jornada de distribución de material médico y material de la ruta maternal adelante los valles del Tuy por favor bueno excelente noticia presidente que nos ha brindado y aquí estamos pues trabajando esta distribución de equipo inmobiliario médico clínico está inscrito en el marco del convenio China Venezuela vamos a seguir trabajando cumpliendo su mandato ministro cumpliendo la obligación que tenemos presidente de seguir protegiendo brindando la máxima protección social a nuestras mujeres embarazadas las mujeres embarazadas debemos cuidarlas cuidarlas con amor cuidar a la familia cuidar a la comunidad y todos los movimientos sociales en torno a la mujer embarazada pero además saber que no solamente paren hijos e hijos para la patria sino también producen riqueza para el desarrollo social de nuestro país muchas gracias presidente un aplauso a este equipo fabuloso del ministerio de salud seguir avanzando seguir trabajando carnet de la patria hay que seguir avanzando la próxima semana voy a anunciar buenas noticias y buenas sorpresas para el carnet de la patria vamos a la navidad feliz navidades felices pendientes la próxima semana o puede ser al final de esta vamos a ver vamos a ver cuando que dice la vicepresidenta al final de esta o la otra se ríe la vicepresidenta chamba juvenil hay que seguir avanzando en el plan chamba juvenil compañero pedro infante a mí un balance en cinco segundos de los logros del plan de la misión chamba juvenil para la juventud de venezuela saludos presidente buenas tardes bueno si presidente ya alcanzamos la meta de un millón ciento cinco mil jóvenes registrados 561 mil jóvenes de estos estudian actualmente y chamba juvenil que nace con el carnet de la patria procura la protección social de estos jóvenes para que continúen sus estudios usted decía dos pilares fundamentales siempre estudio y trabajo de ahí hemos logrado presidente de ese millón cien mil jóvenes incorporar ya a trabajo doscientos noventa mil jóvenes de este millón cien mil hay más de ciento ochenta mil jóvenes entre profesionales y técnicos pero además la chamba juvenil ha ido asumiendo algunas tareas fundamentales en esta etapa una de ellas la incorporación a las estaciones de servicio para acompañar todo el sistema de enseñanza de lo que es el método del biopago en las estaciones de servicio y bueno quiero reconocer el trabajo el esfuerzo que han hecho esos compañeros en conjunto con PDVSA tenemos nuevos retos presidente nos toca ahora innovar seguir creando herramientas estrategias nuevas para seguir incorporando a la juventud venezolana el tema productivo más de doscientos mil jóvenes expresaron la intención de acceder a créditos del programa soy joven productivo para emprender sus primeros proyectos para incorporarse a todo el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad estamos trabajando una incubadora de proyectos que nos permita garantizar éxito y sustentabilidad de estos proyectos en el futuro y también estamos trabajando el banco digital de la juventud y los estudiantes proyecto que usted orientó estamos trabajando con la vicepresidenta ejecutiva y el vicepresidente económico así que presidente bueno seguimos en este rumbo y agradecerle por tanto un millón cien mil jóvenes venezolanos que creen en el futuro de la patria que creen en la construcción de la Venezuela próspera bueno hay que continuar plan chamba misión chamba juvenil hay que pensar el equipo la vicepresidencia del socialismo social y territorial es vital tiene que ser un poderoso estado mayor de la revolución socialista de la revolución social de la revolución moral la revolución espiritual Aristóbulo es un poderoso estado mayor para empujar los motores de la revolución social de la igualdad de la felicidad de la superación de la pobreza definitivamente a través de que de la educación del trabajo a través de la oportunidad creada garantizada para el joven yo siempre pienso compañero escuchenme bien lo que voy a decir un saludo a la primera actriz de Venezuela Dilia Guaycarán que nos acompaña hoy vale primera actriz de cine teatro televisión y redes sociales que Dios te bendiga Dilia gracias por estar siempre con tu ejemplo y tu sonrisa miren les estaba diciendo Pedro Infante sabe que es así todos saben que es así nosotros tenemos que ser muy autoexigente no podemos conformarnos con algo que se logra ay ya logramos esto está bien pero cada logro es el soporte para avanzar más arriba para querer más para hacer más siempre se puede más siempre se puede más una buena consigna Jorge Rodríguez juntos por Venezuela siempre se puede más siempre se puede más en la educación en la cultura en el deporte en la vivienda en el parto humanizado en la salud en todo en el trabajo en la seguridad social en la cultura siempre se puede más yo soy un gran crítico y digo orgullosamente chavista porque Chávez nos enseñó a nosotros a ser muy crítico y autocrítico es el método de los chavistas si usted quiere decir cuál es la característica de un chavista es que es un hombre o una mujer que quiere más construye más critica y autocrítica para lograr más para la patria para la sociedad para el pueblo para eso es la crítica y la autocrítica la crítica y la autocrítica no es para dividirnos o para excluir o para dársela de chévere soy crítico no, yo soy muy autocrítico no vale la crítica y la autocrítica es un método para ver la verdad y actuar en consecuencia para lograr más para superar errores para rectificar problemas ¿verdad? y eso tiene que ser todos los días más aún que estamos acosados por el imperialismo norteamericano todos los días yo estoy amenazado de muerte ustedes lo saben ¿verdad? en el imperio del norte decidieron matarme y le dieron la tarea de matarme a la oligarquía de Bogotá a los colombianos pero no han podido ni podrán yo voy a vivir 100 años o más con la bendición de Dios y la oración del pueblo así que tenemos que ser aprovechar la vida aprovechar la vida ¿qué le pasó por allá atrás? así es yo también me reteo yo también en chamba juvenil por ejemplo Pedro Infante ¿ustedes conocen a Pedro Infante? ¿de dónde lo conocen? ¿del cine? ¿de atrás? ella dice ella Pedro compañero Aristóbulo en chamba juvenil hay que hacer más hay que ir a buscar a los jóvenes en los barrios en las canchas en el campo con el espíritu con que nació y fundamos chamba juvenil ir a buscarlos y decirle ven para acá muchachos vamos a estudiar a trabajar a hacer deporte y hacer el bien por la patria yo le exijo a la misión chamba juvenil que vayamos por más más tiene un plan superior compañero un plan superior no nos conformemos ¿dónde está la gente de la misión Robert Serra la misión Robert Serra Mayerlin es el instrumento central columna ¿verdad Pedro? de la gran misión chamba juvenil vamos a buscar y vamos a invertir en crédito jóvenes son muchachos mira jovencitos con aquella energía aquella fuerza aquella belleza oh miren 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 esa es la juventud es un poderoso movimiento social ese es el nuevo liderazgo que hay que forjar para que mira vaya para arriba vamos a darle un pase fíjense ustedes nosotros estamos incorporando en la inserción laboral directa 20 mil jóvenes técnicos y profesionales de chamba juvenil 10 mil jóvenes profesionales a partir de hoy en enfermería y carreras afines a la salud para ser incorporados a la red asistencial del instituto venezolano de los seguros sociales sociales 10 mil jóvenes nuevos esto es lo que yo quiero más yo quiero más como dice en portugués yo quiero más 10 mil jóvenes enfermeros y enfermeras o de la salud metido a buscar y llevar la salud y 10 mil jóvenes profesionales en educación integral para ser incorporados en el sistema educativo nacional a través de la micromisión Simón Rodríguez Aristóbulo vamos a darle un pase al estado huarico allá está la coordinadora estadal de chamba juvenil en huarico una muchacha Yenglis Peña adelante compañera de chamba juvenil Saludo bolivariano revolucionario y profundamente chavista comandante presidente Nicolás Maduro a nuestro ministro del poder popular para la juventud y deporte Pedro Infante nos encontramos en la capital huariqueña en San Juan de los Morros en la plenaria del primer congreso de experiencias formativas investigativas y productivas de chamba juvenil inmersa en todo lo que es la micromisión Simón Rodríguez acá se encuentra nuestro secretario general de gobierno el general José Dionisio Goncalves también nos acompaña el profesor José Muñoz quien es director de la zona educativa huarico al igual que todos los chambistas y las chambistas incorporados a la micromisión Simón Rodríguez a través de chamba juvenil una gran misión que ya tiene un año es por ello que le dejan el uso de la palabra a una vocera quien es beneficiada por la micromisión Simón Rodríguez chambista de nuestro estado huarico aprovecho la oportunidad para agradecer en el nombre de los mil trescientos cincuenta y seis chambistas ingresados al ministerio de educación un agradecimiento y un fuerte abrazo porque fuimos tomados en cuenta gracias a su proyecto de país tenemos en nuestras manos el papel el gran papel el importante papel de formar y transformar la educación en Venezuela en mi experiencia particular tenía cinco años de graduada egresada de la universidad bolivariana y sin empleo y hoy cuento con mi salario digno y un empleo digno doy el pase a nuestro secretario de gobierno un saludo bolivariano profundamente chavista y revolucionario desde acá del estado huarico acompañado de esta muchachada huariqueña que hoy hace presencia en la gran micromisión Simón Rodríguez fíjese que de la meta nacional de 10 mil chambista en la micromisión Simón Rodríguez nuestro estado huarico tiene registrado más de 4 mil muchachos y muchachas y ya ha ocupado laboralmente mil 356 jóvenes huariqueños huariqueñas que ya están laborando en las diferentes instituciones educativas de los 15 municipios de las 39 parroquias de nuestro estado huarico cuente usted con el estado huarico cuente usted con nuestros muchachos y nuestras muchachas huariqueñas para la inserción laboral para echar adelante todas las misiones que tienen que ver y en este caso la gran misión chamba juvenil más de 44 mil muchachos huariqueños y huariqueñas que están registrados en la gran misión como un todo con una misión chambista chamba juvenil integral y que en el caso de la micromisión Simón Rodríguez en el área educativa venimos a fortalecer con 1.356 muchachos y muchachas que ya están dando clase están orientando están enseñando a nuestros pequeños a nuestros semilleros futuros de la patria cuente usted con el huarico para fortalecer la revolución bolivariana y nuestro pensamiento bolivariano excelente un gran aplauso al huarico 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 bueno buena jornada bonita jornada muchachas y muchachos compañeros y compañeras tenemos trabajo que hacer pensar en grande grábense esto aquí en el corazón ministro pensar en grande que es pensar y confiar en el pueblo actuar en grande a través de las misiones la crítica y la autocrítica para superarnos y siempre se puede más vayamos por más con el carnet de la patria arranquemos con más fuerza para llegar al año 2019 victorioso y tener un feliz fin de año 2018 desde ya le deseo feliz navidad al carnet de la patria y al sistema de misiones y grandes misiones que viva el carnet de la patria que viva parto humanizado que viva chamba juvenil que vivan los hogares de la patria hasta la victoria siempre Venezuela música venezuela se encalada y se viste de alegría y con los nuevos billetes recobra soberanía venezuela se encalada y se viste de alegría y con los nuevos billetes escuchamos al presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro quien destacó el importante avance del sistema de protección social de la revolución bolivariana el jefe de estado informaba que 20 mil nuevas promotoras comunitarias serán incluidas al plan parto humanizado e incorporadas también al sistema carnet de la patria también indicaba el presidente nicolás maduro que este 16, 17 y 18 de noviembre el movimiento somos venezuela junto a la misión barrio adentro estará realizando un recorrido casa por casa para conocer las realidades de esas mujeres y también incluirlas en el plan parto humanizado